Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos pero yo tengo fe Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos pero yo tengo fe Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines de la Ciudad de Rosario Marcelo Pipi Andrada Conducción, junto al compañero trabajador siempre Carnicería y pollería entre ríos y ruedas, quesos y fiambres entre ríos y ruedas La mejor atención y calidad entre ríos y ruedas, Rosario Podemos caernos pero yo tengo fe ¡Arrancamos! ¡Sí! ¡Vamos! Comenzamos La Moral Deportiva, el primer y único show deportivo es informativo de la televisión Rosalina, lo que ves aquí no te lo ofrece ningún otro programa deportivo similar Esta es una escuela abierta para el hombre de ayer, de hoy y de siempre Esto es La Moral Deportiva, la locura del fútbol Y hoy sí, le damos la espalda a la realidad Pero tenemos un invitado muy especial que nos prometió primicias Estoy hablando de Luis Alberto Lazzanata Trae en forma exclusiva hoy la verdad, la pura verdad Nada más que la verdad La cruda verdad De lo que va a ser el futuro futbolístico de dos futbolistas de la Ciudad de Rosario Uno de New Soul Boys, el otro de Rosario Central Yo pido que uno se vaya, ya Acá están pidiendo que uno se vaya ya El otro, no sé porque no me dicen nada Pero no importa, yo les digo El otro va a ir a cuidar a la abuela El otro va a ir a cuidar a la abuela, dice la misma persona Señores, se van a enterar cuál va a ser el futuro de Teo Gutiérrez Si sigue o no es Central Que se vaya Y de Maxi Rodríguez, si sigue o no New Soul Boys Eso Juan Carlos Lazzanata En un ratito nada más No, Luis Alberto, Luis Alberto Lazzanata Perdóneme, perdóneme Luis Alberto Perdóneme Lazzanata Está ahí, lo tengo controlado Señores, pero por supuesto Este programa se hace de un panel Íntegro Inteligente Locuaz Pesado Pesado, sí ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Che, qué buenas las hermosas importancias Una de las que se consiguen Perfecto Acá hay hielo Acá hay hielo Escúcheme una cosa No, pero es verdad que esta es agua bien helada Esa es agua bendita Agua bendita Agua bendita Toma agua bendita Toma agua bendita Bien congelada Escúchame una cosa Una cosa Esto, ¿a qué teléfono lo pueden conseguir? 155-797-731 Muy bien, ¿me lo repites? 155-797-731 Le mando a la lista de todas las que hay Cervezas importancias Y los cubanitos que no vinieron a él porque Se vende mucho Hasta la muestra Se vendió mucho Perfecto Haciendo honor a su apellido Claudio Rantica ¿Cómo le va? Qué buena fiesta que tuve Espectacular Pero se viene otra también impresionante 15 de diciembre Jueves 15 de diciembre La fiesta de Patas Oroño y Carauque Juntos nos juntamos Dos instituciones Juntos son dinamitas Dos potencias Dos potencias ¿Cómo le va, Yelín? Bien, muy bien Yelín lo veo con esa remera rojinegra Qué bien que le quedan esos colores No, 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 no Lamento Pero qué bien que le quedan esos colores No, no, no Es una amarilla Perdón, los colores de Ferrari Le quedan muy bien Los colores de Ferrari me quedan barro Pero tengo una imagen exclusiva Que Hablamos después Cuando quiera Son exclusivas, ¿no? Las imágenes Sí, exclusiva, exclusiva Todo mío Lo que pasó en Punta del Este Con esa Un encuentro sudamericano de Ferrari De Ferrari Después te cuento todo El señor Juntos Exclusivo para la moral deportiva Pero Por supuesto Con todo esto y mucho más Que van a compartir con nosotros Ustedes saben que Para descansar Para hacer el amor Se necesita de un buen colchón Un buen somier Y la gente de Descanso Pleno Tiene esto En colchonería Descanso Pleno Seguimos De promo Juego de colchón y somier Tela Yácar 1.40 por 1.90 5.400 pesos Descanso Pleno San Martín 4.802 Señoras, señores ¿Por qué estoy elegantemente vestido En cada uno de los programas De la moral deportiva? Porque Bruno Que está en el corazón De zona sur Tiene la mejor pilcha Así que Anda a visitarlo Porque Mirá Apurate Está de liquidación Por traslado Fíjate los precios Que allí Te vamos a poner Al pie de pantalla Para que Veas lo que tiene Bruno Para disfrutar Y para comprar La mejor ropa Para terminar Un año Elegantemente vestido Bruno Que está en el corazón De zona sur Que es la elegancia Del buen vestir Por supuesto Le mandamos un saludo Grande a Aristia Fíjate la liquidación Por traslado Que tiene Los pantalones short 599 Pantalones vestir 499 Bermuda Harfield 399 La chomba Harfield 399 Los mejores precios Liquidación por traslado De Bruno La elegancia del buen vestir La elegancia del buen vestir Está en zona sur Bruno Tiene polo Debre Pouting Thompson Williams Y gran promoción Plan 12 cuotas Sin interés Con todas las tarjetas San Martín 5153 Casi la Madrid Consultas al 461 7301 De lunes a sábados En horario corrido Bruno La elegancia del buen vestir Un saludo grande a la gente de Fantasy Impresiones Que tiene super promos Esos precios en tarjetas Imanes Banner Pines Gorras Personalizadas Rioja 1165 Fantasy Impresiones Que también colaboró con la fiesta La cena shop De la moral deportiva Le mandamos un saludo grande a Guille Y a toda la gente que trabaja allí Chicos profesionales Que realmente le hacen muy pero muy bien Su trabajo Ahora con la gente de Apuro Huevo Ya en un ratito viene Luis Alberto Lazzanata Para presentar Lo que les dije en el comienzo del programa ¿Cuál será el futuro de Teo Gutiérrez? ¿Seguirá en Central? ¿Volverá a Portugal? ¿Qué pasará con Maxi Rodríguez? ¿Seguirá a jugar al exterior? ¿Seguirá en News All Boys? Luis Alberto Lazzanata Te lo cuenta en un ratito nada más Pero ahora Con la gente de Apuro Huevo Voy a presentar Algo que He denominado Un tierno pelotazo Un tierno pelotazo Sí, la gente de Apuro Huevo Lo va a presentar De esta manera A ver Pastas frescas rellenas Apuro Huevo Sin conservantes Ravioles Sorrentinos Gnocchis Canelones Tallarines Apuro Huevo Boulevard Segui 1215 Y ahora Delivery De martes a viernes Hacenos tu pedido Al 464-0209-223-1383 Y ahí vemos Fíjense Este pibito Se prepara para patearle A su amiguito Fíjate Pelotazo Y el arquero Se tiró Se quería tirar Él se quería tirar Igual mi acrelet Hermoso Che fuerte el aplauso Para él Que le puso una garra Una actitud El futuro arquero De la selección argentina Acordate Aparte Aparte El tipo Ni se mosqueó De lo que No Es más Es más profesional Que algunos jugadores de primera Que le tiran pelotado así Y se empiezan a tirar Bueno Escúcheme una cosa Yo le dije que iba a estar Luis Alberto Lazzanata Con nosotros Lo vamos a presentar Ya mismo Le brindamos un buen aplauso Y que ingrese Luis Alberto Lazzanata Artista exclusivo De la moral deportiva Y por supuesto Trajo lo que tenía que traer Deme la mano como un hombre Deme la mano A mí me revienta Que me den la mano así Deme la mano como un hombre Escúcheme No le sacó el cante Mirá 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 Ah Deme la mano Acá no vengo Dale la mano Y dale un beso Bueno Escúcheme una cosa Se terminó la hipocresía Vaya que le pegan al micrófono Vaya que le pegan al micrófono Vaya retínense Retínense Se ve que alguien lo quería Perdón ¿O alguien lo quería censurar? O me parece que Lazzanata está enamorado Sí No, no, no No se da cuenta varias cosas No Es un intento Perdón Yo le vi lo mismo Con una chica que hace pastel Ah, sí Pero no lo cuentes Pero lo que sí voy a notar Que tiene Todavía colgado El canje ¿Se apagó? O lo maloció Perfecto ¿Ya está la zaneta? Habla 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 A ver Habla Por favor Bueno, mientras le abren el micrófono Acá O hay censura O por ahí No tiene ni que decir Y se tiene Ah, se hace el dobo Por eso vamos a una cosa Vamos a la tanda Y después sí Luis Alberto Lazzanata Contándonos la verdad De lo que va a pasar Con Té Gutiérrez En Rosario Central Que se baja Y con Maxi Rodríguez En News Alboitanda Y ya volvemos Cena Show de la Moral Deportiva Sorteos, karaoke Bailes, sorpresas Invitados especiales Y muchísimo más En La Familia Marchigiana Montevideo 667 Cena Show de la Moral Deportiva Viernes 18 de noviembre 21 a 30 horas Aldana Panadería y confitería Acercate a conocer Nuestro nuevo local comercial Ahora Te ofrecemos cafetería Heladería Delicatez En quesería, fiambrería Vinoteca, golosinas Encontra todo lo que buscas En un solo lugar La mejor atención Y la mayor variedad En artículos De excelente calidad Aldana Mendoza 42 49 Rosario En Rosario Ale Insumos Distribuidor en informática 156 97 1705 155 79 7731 Ale Shindel Arroba Hotmail Punto com Servicentro Caraza 80 años que quedan marcados En las crónicas De nuestra ciudad Hoy, transformados en acción Renovamos nuestro compromiso De seguir haciendo historia Servicentro Caraza San Martín 3502 Servicentro Caraza Catiltar Nueva dirección Río Bamba 1869 423 03 23 Rosario Asadores y parrilleros Mario Discos Parrilleros y planchas a medida Asadores a línea Gas a tambor Tambores y helera Todo en herrería Vení a conocernos Asadores y parrilleros Mario El mejor precio Uruguay 1366 155 98 96 75 CD e insumos SRL Insumos de computación Envíos gratis www.cdinsumos.com.ar Aberturas Pizarotti Más de 70 años de trayectoria Rejas Aberturas antiguas Puertas Ventanas Escaleras Aberturas Pizarotti 27 de febrero 2771 Teléfono 433 1637 Señoras y señores Seguimos en la moral deportiva Felices, contentos De hacer este programa Tranquilos Escúchenme una cosa Pase Luis Alberto La Zanota Pase, pase, pase Pase Escúchenme una cosa Acá había versiones Que usted Bueno, he sido boicoteado Yo sé que la gente No quiere que yo hable Y voy a hablar No, acá estamos diciendo Esta tribuna Me incluyo Me incluyo Seguramente muchos Que estaban mirando En su casa de programa Que usted No quiso salir al aire Porque no tiene En absoluto Ni una Tengo todo documentado Ni una mínima noción Tengo todo documentado acá En mi cassette Guillermo Poneme la Esto no es un cassette ¿Cómo se llama esto? Un humatic Un humatic Bueno, un humatic Yo en mi casa Tengo un paso humatic Perfecto Bueno, escúcheme Bueno Antes de que usted me diga Qué va a pasar con Teo Utiarra Y con Maxi Rodríguez Exactamente Primero quiero mostrar imágenes Y que el señor Adrián Yelín Me cuente Cómo le fue en Punta del Este Con este encuentro internacional De Ferraris Y me mostré las imágenes Vamos a ver las imágenes Y le voy contando Ahí está Esas son imágenes De hace un par de semanas atrás En Punta del Este Es una de las huellas José Ignacio Hubo un encuentro De Ferraris De toda Sudamérica Había Ferraris De todos los colores Básicamente rojas Obviamente Había azules Como vemos ahí Descapotables Había negra Blanca, amarilla Son autos valuados En mucho dinero En dólares Total Totalmente No, me traje una De colección Perdón Bueno, ahí tenemos parte De la organización Trabajando en Pizzars Él es Charlie De Buenos Aires También uno de los organizadores Fui yo Ahí está Pizzars Claro, ahí está Pizzars Uno de los organizadores También fui yo Había Ferraris de Chile Ferraris de Paraguay Ahí está Ahí está Ahí con toda una planilla Y fue un encuentro Que estuvimos ahí Paramos en Hotel Conrad Tuvimos muchos sponsors Después estuvimos En el Hotel Fasano Que es un hotel increíble De Punta del Este En Bodegas Garzón Fuimos cuatro días Que la pasamos bárbaro Y conocimos mucha gente De toda Sudamérica Que es el encuentro Y próximamente Le cuento Estamos tratando De ver Se hace una vez por año De traerlo a Rosario Estamos hablando Con gente de Chile Del presidente de Chile ¿Usted va a estar En la organización? Claro Y el presidente De Ferrari Argentina Ver si se puede traer acá A hacer algo en Rosario Para parar en City Center Monumento a la Bandera Bueno, algo de eso Estamos hablando Que vengan con alarma No, no Pero mire El año 98 Ya estuvieron 40 Ferraris Junta acá en el Parque Independiente Ah, cuente rápido eso Cómo es el tema Sí, sí Estuvieron 40 Ferraris Acá en el año 98 Donde, bueno Luis Landricina Esteban Tuero Reutemann También vino a correr Así que No Y se hizo el recorrido Del circuito De lo que era La Fórmula 1 Acá en la ciudad de Rosario Que era el Parque Independiente Donde Reutemann Hizo un recorrido Con su auto Que corría en Fórmula 1 Y después Corrían las Ferraris Hicieron una carrera De la 78 Hasta la 80 y pico Y después de la 80 y pico Hasta la 98 Que era la última Y se rompió una Ferrari Y Esteban Duero Rompió el motor De la Ferraris Y Reutemann Salió segunda Y sí Atrás de Alan Jones En Las Vegas Gracias por estas imágenes De la exclusiva Para la Moral Deportiva Obvio ¿Qué tal? Un integrante De la Moral Deportiva Viajó a Punta del Este Esto En la ciudad de Rosario ¿Lo vieron a algún otro lado? Encima En exclusiva Encima No va a ser exclusivo Ya dijo que ya lo hiciera ¿Cómo ya lo hiciera? No, no Es el evento Él dice que ya lo hiciera Que ya traje No, exclusivo De la Moral Deportiva Sí, va a ser exclusivo No es novedad ¿Terminó el garage? Bueno, usted tiene Usted tiene su primicia No sé si Obviamente la tengo acá Perfecto Porque yo tengo ¿Cuál es mi cámara? Porque yo le voy a decir una cosa Poneme la música, Guillermo Yo tengo cara de boludo Pero no soy boludo La le digo a toda la gente Por eso acá voy a demostrar Y ahora me voy al control Lo que va a pasar con Teo Y lo que va a pasar con Maxi Rodríguez Así que ahora Guillermo Espérame que voy a hablar con vos ¿A dónde se va? ¿A dónde va? Primero y principal No hay ningún Guillermo ya Perdón, ¿por qué no dijo nada? Nada Y ahora se fue el control O sea, se habrá ido a poner las imágenes Qué sé yo Bueno Las Zanatas vuelven un ratito Y según él Nos va a contar Entonces lo que va a ser el futuro De Teo Gutiérrez en central Y de Maxi Rodríguez Y un saludo hoy Pero antes Le mando un saludo grande A la gente de Leparque Escuela de Conductores Tiene dos direcciones Está en San Martín 4706 Y 27 de Febrero 2047 4626193 Es uno de los teléfonos El otro 2432626 6 clases a domicilio Cursos teóricos Clases de perfeccionamiento Por supuesto Los horarios De lunes a viernes De 8 a 20 Y sábados de 8 a 12 Leparque Escuela de Conductores Y le mandamos un saludo grande también Y vemos las imágenes Pepe de La pollería Carnicería Quesos y fiambres Por mayor y menor En la ciudad de Rosario Están Entre Ríos y Rueda Supremas Milanesas Carne de ternera Y cerdo Lechones Corderos Chivitos Entre Ríos y Rueda Es la dirección Y esta promo Aprovechala Oferta Mirá 3 kilos De pechitos Paladini 199 pesos 3 kilos De carne de ternera 179 pesos Y carne picada 59 pesos El kilo Entre Ríos y Rueda Pollería Carnicería Quesos y fiambres Por mayor Y menor Ahí tenés la mercadería De primera De Entre Ríos y Rueda Que tenés que ir a visitar Muy bien Atención Vamos a presentar ahora Al amigo Tulio Toledo Y al regreso Prometemos que Luis Alberto Lazzanata Nos cuenta La verdad De Teo Gutiérrez Y de Maxi Rodríguez Ahora Tulio Toledo ¡Suscríbete! 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 La lana 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 Señoras, señores, la moral deportiva sigue y ahora sí Luis Alberto Lazzanata se hace presente nuevamente en el estudio mayor para contarnos, por supuesto... Tarrengo ¿Qué pasó? Bueno, vamos Tengo un problemita con el VHS ¿Qué pasó? No es VHS No es VHS Se trabó Y Guillermo está ahí con la... Está tratando de... Me dice Quiero decirle algo, voy a hacer un sorteo, voy a sortear mi corbata La corbata con el pañuelo Porque como yo le digo a la gente, yo tengo, no soy boludo, tengo cara de boludo Aparte, ¿sabés los zapatitos estos, los que han caminado, papá? Me van a... estos zapatitos, los que acá... Oh, Martín, ¿sabés lo que te falta caminar, papá? Se pone... ¿Sabés lo que te falta caminar, papá? Ahora voy a traer... voy a ver si lo puedo destrabar No, no, escúchame Pero tengo la palabra Sí Tengo la palabra ¿Cuál va a ser el futuro de Teo Gutiérrez? ¿Se queda central o no? O sea, no tiene nada Estoy convencido No tiene nada, obvio Bueno, esperemos que en el final del programa... Está desconcentrado Esperemos que en el final del programa nos diga... Algo Aparte, ¿sabés lo que vas a sortear la corbata? Va, viene, va, viene Ah, tengo que pasar el hashtag Para la corbata ¿Cuál es el hashtag? El hashtag es... Sortear la corbata... De la sanata De la sanata Sortear de la corbata de la sanata Hashtag Ahora vengo No le quise preguntar qué es el hashtag Porque no debe tener... No, ni idea tiene Debe tener una mascota el hashtag Sí Bueno, señores Vamos a la tanda Y en el final del programa Yo les prometo que voy a hacer hablar a la sanata A contar toda la verdad de Teo Gutiérrez Y de Maxi Rodríguez Aquí en La Moral Deportiva Tanda y ya volvemos El amigo de tu barrio El amigo del trabajo ¿Cómo no lo hiciste socio del Provin? Aprovechá la promo Te presenta un amigo Y te ahorras hasta el 50% de tu cuota Quedan pocos días Apurate Provincial Más cerca de la gente Karaoke Flash Eventos con estilo propio 155-889-590 Marques SRL Distribuidor Mayorista Mercería Medias Lencería Manualidades Artesanos Marques SRL Distribuidor Mayorista San Luis 16 48 Rosario Cotillón Pizzards Santiago 1011 Anteojos Cotillón luminoso Pelucas Sombreros Novedades Novedades y promociones Cotillón Pizzards Para que tu fiesta o evento Tenga el mejor cotillón de la ciudad Y un toque diferente Ahora Nueva dirección Santiago 1011 C 155-471-204 4-www W… Novedades para tu del control E unаны El canal y Alberto, Vinoteca Vinos y Copas Patas Oroño Express, de ternera y de cerdo para fiestas, eventos, para tu casa para regalar Oroño 3583, teléfono 470-6941 155-03-7966 Facebook, Patas de Ternera Zeus Ricum, marketing y publicidad digital diseño gráfico y web www.seusricum www.seusricum.com Generando cultura digital 0341-155-045-010 El deporte es amistad La idea es el deporte Esport 78 Rosarino por deporte Llegaron los fleteros de tu vida, fletes corta y larga distancia, contamos con facturación para empresas, llámalo a Claudio al 3415-88-9520 O a Mario al 3416-04-3012 Señoras, señores Recta final de la moral deportiva del programa del día de hoy Por supuesto que la sanata nos va a contar Porque no creo que quede manchado por tan poco Si vino acá a promocionar ¿Qué va a ser de la vida de Teo Gutiérrez y de Maxi Rodríguez? Para la temporada que viene ¿Dónde está la sanata por favor? Vení manchado ¿Dónde está? Acá está Bueno Ahora yo voy a entregar este video a la gente Todavía no lo entregó A ustedes también les digo Sí Que voy a entregar este video Y van a saber El futuro De Teo y Maxi Vio que hacemos un silencio Me está Ah, me está sonando Le está vibrando en todo caso ¿Por qué sonando? Sí No lo saco de ahí A ver Sí, ¿qué pasa con Teo? Ah, le está llegando Ah, está durando Online ¿Y cuánto pone? Ah, entonces no saco el informe Ah, y Maxi tampoco va Ah, tampoco va el molde Ah, es buena plata la que está poniendo Listo ¿Cuándo tengo que venir yo? ¿La semana que viene? La semana que viene se lo paso Chao, hasta luego ¡Ey! ¡Chanta! Me ha sido un llamado en el último momento Sí, sí, sí Me parece que Me parece que lo están sobornando No, te parece Lo pagó el saco Porque tiene que trabajar No, Kahnke Kahnke, Kahnke No puede arrancar la tica Perfecto Evidentemente O no tenía nada No tenía nada Nada Un chanta punto este Nada Bueno, veremos qué pasa entonces En su próxima aparición Si es que se anima Con todas las primicias Según él Que tiene Del fútbol argentino En este caso Se ve que Algo sucedió en el camino Porque recibió una llamada De último momento Bien Antes de despedirnos Dos cosas Primero El señor Sí, sí Me tiene que decir ¿Qué? No tenemos la imagen Pero dígame Lo de las pastas Que la otra vez me quedó Gente preguntando ¿Qué pasa con las máquinas de pastas? ¿A qué número tiene que llamarlo? 1-5-5-5-7-9-7-7-7-31 Perfecto Y máquinas de pastas ¿Qué es el fideos? La miradora, mezcladoras, ñoqueras Ya la gente de Provovo tiene una ahí Obviamente Muy bien Perfecto ¿Usted tenía un mensaje al final? Sí, quiero mandarles saludos A toda la gente del hospital italiano Sobre todo A las enfermeras A las Bueno A toda la gente que trabaja ahí En el quinto piso Gracias por el aguante Con la tía Así que bueno Vamos a ir Bueno, muy bien Esperemos que todo salga bien Sí, sí Jelín, gracias Que siga vendiendo patas, por favor Sí Pato Oroño, como siempre Este ¿A qué teléfono? 1-5-5-0-3-7-9-6-6 Pato Oroño Express Oroño y 6 Y también para las tarjetas De la fiesta del 15 de diciembre Ah, sí Exactamente 15 de diciembre en En la convenio de Marsella En la fiesta de Patas Oroño Y Caroque Flash Muy bien Muchas gracias chicos por estar ¿Algo más que decir? Sí, no, no No tiene cara Porque volvió acá Para estar con nosotros en el final Para el final Atención Estamos cerrando correctamente Fíjate el horario que estamos teniendo Para el final Atención Se viene Sí El bailecito Una vez Regamos a tiempo Una vez El bailecito Del final Tiene que ver con el tío No reconocido ¿De? De señor Daniel Bassoni Este es el tío no reconocido De Bassoni Es el musical final De la moral deportiva Gracias Jindel Gracias Clavito Gracias Ayerín No se acuerda de la corbata Ah, cierto Si quieren la corbata Y el pañalito ¿Cómo tiene que ser? Hashtag ¿Qué es el hashtag? El Señores LV porque lo vamos ¿Qué tal lo de Twitter? ¡Chucho! LV porque Lo fuimos Con el tío Del señor Daniel Bassoni El bailecito del final No vamos En el final de la moral deportiva Chao Este sábado Te vas a divertir Este sábado Este sábado Bailar hasta morir Este sábado No dejes de asistir Al baile Donde yo voy a ir Este sábado No voy a trabajar Este sábado Qué lindo es descansar En la noche Me voy a bailar Con las chicas Que suena todo dar Este sábado Es mi sábado Disfrutándolo Hasta el domingo Este sábado Es mi Acá me ves Acá me tenés Puedo dejar todo Por verte otra vez Vengo a demostrar Que no te fallé Podemos caernos Pero yo tengo fe Acá me ves Acá me tenés Puedo dejar todo Por verte otra vez Vengo a demostrar Que no te fallé Podemos caernos Pero yo tengo fe Sindicato de trabajadores Obreros y empleados De servicios de recolección Y barrido Manual de calles Y afines De la ciudad De Rosario Marcelo Pipi Andrada Conducción Junto al compañero Trabajador Siempre Carnicería y pollería Entre ríos y rueda Quesos y fiambres Entre ríos y rueda La mejor atención y calidad Entre ríos y rueda Rosario Podemos caernos Pero yo tengo fe Sí solo Si es un recceso Dilo Trabajador Juntos Nifer